El pan de este día, Lucas 11, 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Tu mirada. El Señor Jesús fue práctico al enseñar sobre la virtud de ver y el saber ver, pues en la Biblia encontramos batallas que se perdieron solamente con una mirada. Y debemos entender que tanto el hombre como la mujer hemos desarrollado la capacidad auditiva y la visión más. Y por ello, siempre quedaremos cortos frente a esto. Eclesiastes 1, 8. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, no importa quién sea, hombre o mujer, rico o pobre. Estos dos sentidos te reclamarán más y más. Los registros bíblicos certifican que por la vista y el oído entró la derrota. La primera batalla que perdimos los seres humanos fue por haber oído la serpiente y visto lo que ella le indicaba. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Donde están tus ojos, allí está tu corazón. Y donde está este, allí está tu tesoro. Existen muchas cosas sugestivas y desconocer en qué momento y por dónde entra el adversario nos alerta. La desgracia de la familia de Lot comenzó con una mirada. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquello que incita a nuestros sentidos genera una carga sensitiva que por lo general es difícil detener. El infortunio que asaltó a la familia del hijo de Carmi de la tribu de Judá fue detenerse a ver lo que no debía en la ciudad maldita. Josué 7, 21. Pues vi entre los despojos un manto babilonio muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual codicié y tomé. El pecado que le causó tantas bajas al rey David fue precisamente una mirada. Segunda de Samuel 11, 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hoy no hay necesidad de subir al terrado. Sencillamente, ver el celular bastará para encontrar mujeres hermosas que te entretienen. Y así, con una sola mirada, comenzarás de una vez a perder la batalla frente al pecado. Somos seres con una carga de morbosidad espantosa. Y cada día la propuesta en los medios busca corromper los sentidos para desviarlos de la fidelidad a Cristo. La carencia del decoro y el pudor y la modestia en las damas derriba a los hombres que itinerantes van por el mundo sin horizonte. Hombres y mujeres que no pudieron desviar su mirada. El sabio nos dice que así pasa con el borracho. Proverbios 23.31 No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Debemos sacar el ojo de lo malo. Proverbios 21.4 Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Nuestros ojos nos conducen por el sendero que escojamos. Dediquemos nuestros ojos a ver lo agradable al Dios eterno. El cuerpo se llenará de esa bondad, pero si ocurre lo contrario, los resultados serán funestos. Y esa decisión, tú la tomas. Primera de Juan 2.16-17 Porque los deseos de los ojos no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe salvadora.